Bien amigos, después del informativo nos vamos hasta Belenrubio para hablar con José Juan Rodenas Castril que inaugura exposición en la tarde-noche de hoy. A las 8 de la tarde se va a realizar esta inauguración en el Museo Vélezano y bueno pues es una memoria de Juan Mar. José Juan, saludos y muy buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Háblanos un poquito de tu exposición y por qué lo de Juan Mar memoria. Bueno, un poco complicado primero porque mi nombre es justamente José Juan López Rodenas pero mi nombre es artístico a Juan Mar. Y luego el título de la exposición, pues memoria. Tiene que ver con, por supuesto, con la memoria histórica pero con mi interés era ofrecer una visión distinta del tema del mismo, el sufrimiento de la gente que todavía la ha encontrado a sus familiares o bueno, todo lo que ocurrió, que bajo mi punto de vista no es algo tan lejano sino que tiene poco que ver con la política y mucho que ver con, pues como somos los seres humanos ante estas situaciones. Entonces, bueno, se me planteó la posibilidad de tratar este tema durante, ha sido un trabajo bastante largo y bueno, y aquí está una parte del resultado. Es un trabajo que se ha hecho también, bueno, que cuenta con la colaboración de la Fundación José Saramago y con la Secretaría de Estado para la Memoria, bueno, de Memoria Democrática. Es decir, que es un trabajo, pues que va a tener un largo recorrido y que se presenta por primera vez en Velerrubio, en el Museo Velesano porque, bueno, también porque es un sitio para mí muy especial y también por la colaboración y por la complicidad de sus responsables. Pero tú eres de Velerrubio. Yo estoy de muy cerca, de Castril. También es un sitio precioso. Ah, que bueno que hoy hemos trabajado mucho con la relación de los vídeos de Castril y María, precisamente con el Museo Velesano, que es la otra faceta que me interesa muchísimo, por tanto, conozco bastante la tierra y, en cierto modo, son muy parecidos. ¿Qué tipo de pintura es la que nos presentas esta noche? Bueno, yo utilizo, para quien la quiera ver esta noche o a lo largo del mes que va a estar, hay escultura, pintura, instalaciones. Es decir, yo utilizo muchos materiales. O sea, que no es un cuadro pintado al óleo. Es un cuadro que lleva elementos de todo tipo. Son más bien collage. Digámonos, es que no es fácil de definir, pero, en todo caso, como te digo, hay escultura, pintura sola, con materiales y es un poquito especial. ¿Se puede decir que es una pintura, aparte de ella, una pintura de reciclaje? Sí, bueno, se puede decir totalmente, porque hasta los lienzos, lo que he servido de lienzo son reciclados de mesas de terraza de bar. En fin, yo suelo utilizar muchísimo, bueno, pues todo tipo de elementos, desde puertas, de... Te puedo decir que no hay ni un solo lienzo o ni un solo soporte en la exposición que haya sido comprado. Es todo reciclado, de mesas, ventanas, puertas. Me gusta mucho. Hay veces, pues, que... Tengo una puerta de coche, que si está en la exposición, silla, como te digo, tabla o los tableros de las mesas de terraza, de una terraza cualquiera. En fin, hay muchos elementos reciclados. Y luego también en la pintura, a la hora de pintar, pues, también. En esta, concretamente, además, más que en mis anteriores exposiciones. ¿Se puede saber tu edad? Ah, sí, tengo 58 años. Vaya, eres un... Soy muy mayor. Eres un bebé todavía. No, no, soy mayor ya. Bueno, pues, ¿por qué tiene que ir la gente, no solamente ya a la exposición, que también da gusto, ¿no? Pero sí durante los días que esté expuesta ahí en el Museo Vélezano. Bueno, yo tenía un interés especial en, bueno, el tema, que me interesa, pero no hacer de la exposición algo que fuera difícil de ver, en el sentido de recurrir a lo de siempre, ¿no? A imágenes desagradables, entre comillas. Ya, no sé, es una visión sobre el tema muy particular, pero que evita, bueno, por supuesto, evita cualquier tipo de sesgo político, porque bajo mi punto de vista, hombre, hay bandos, etcétera, etcétera, pero en este caso no se trata de eso. Se trata más bien de ver o de mostrar, pues, bueno, lo que puede ocurrir, pero desde un punto de vista muy, podemos decir moderno, entre comillas, ¿no? Pero con elementos que en ningún caso son imágenes que de un bando o de otro bando, es decir, no tiene nada que ver con eso, sino bien por lo que es la violencia, lo que es la envidia, lo que son los pueblos también, lo que pasa en los pueblos, ¿no? Que muchas veces tiene poco que ver en la ideología política, sino mucho más que ver en las venganzas personales, el odio y tal, y va por ahí orientado. De todas formas, no es desagradable de ver, parece que estos temas son complicados de exponer. Yo quería decir una cosa, bueno, que trata ese tema, pero desde un punto de vista muy particular. Y nada aceptario, y en fin, que nadie se va a sentir ofendido ni le va a resultar ofensivo, nada, porque está tratado todo con mucho cuidado y ya te digo, sin seco de ningún tipo. De todas formas, José Juan, hay opiniones para todos los gustos, porque recientemente entrevisté a un personaje, digo personaje porque, bueno, me pareció la forma de expresarse que no era la adecuada, pero en fin. Y me decía, dice, a ver si estos ya dejan de la memoria histórica de las narices. Bueno, claro, eso pasa mucho. Pero es que, ¿qué le digo? Yo muchas veces le digo, pero bueno, ¿qué es lo que os molesta de la memoria histórica? Si realmente lo único que se está haciendo o que los familiares piden es sacar a su familiar de una fosa común y darle un entierro digno. Es decir, no están pidiendo revancha, no están pidiendo explicaciones de quién fue o por qué lo mataron, sino simplemente de recuperar lo que me parece lo más digno del mundo que un familiar quiera que los restos de su familia, de su abuelo, de su bisabuelo, estén enterrados con su familia como en todo el mundo. Porque además nosotros, los españoles o los andaluces, o los granadinos y almeriense, tenemos una idea de lo que es honrar a los muertos, a los antepasados. Bueno, pues la que es. Entonces yo creo que lo que es una indignidad es que haya todavía fuesa, bueno, pues muchísimos sitios. Aquí en Castil hubo un alcalde socialista, precisamente, que fue asesinado por los suyos propios, bueno, por los anarquistas, quiero decir que además que lo mataron porque hacía salvoconductos para salvar a todo el mundo, la derecha, la izquierda, de todos los lados, ¿no? Y está en Galera y hemos hecho un trabajo de muchísimo tiempo y ahora mismo se están haciendo las excavaciones para sacarlo de la fosa común de Galera y darle la sepultura que merece a una persona además que era excepcionalmente actual, impresionante, que encima no solo lo mataron, le hicieron la vida imposible a sus familias, sino que además lo hicieron desaparecer, como persona, en el sentido de que le borraron toda esa... Vamos, borraron su historia. Hombre, pues a mí me parece de justicia recuperarlo y no creo que a nadie le haga daño. Por eso me parece... Además, muy cómodo, porque quien dice eso siempre es del bando que su muerto sí estuviera dignificado y enterrado de forma correcta. Por eso yo creo que es muy necesario y que nada ofreció para nadie y efectivamente bueno, pues ha ido, hubo dos bandos y hay seguramente que hay desastres en cada uno de los dos que se hicieron, pero la realidad es que los que padecieron más son los que están enterrados. Da igual, da igual de... En fin, generalmente, además seguramente que no por ideas políticas, sino simplemente por... por lo que pasa en los pueblos. Como yo digo, la guerra incivil que causó muchos estragos... Lo que es el problema y por qué hace falta hacer esas cosas, porque la historia es cíclica y la gente tiene muy poca memoria. O no sabe nada, o los jóvenes no saben nada de esas cosas y lo que uno ve es que hasta el lenguaje que se está utilizando en estos momentos en política es que es muy parecido al de entonces, aunque no vaya a pasar igual. Yo creo que la historia hay que estudiarla, hay que conocerla y hay que saber que las cosas pueden volver a aburrir. Y no sé, a mí me parece muy peligroso el no tener memoria, precisamente. Y sobre todo en pueblos tan pequeños como Castril, por ejemplo, en los que las revanchas familiares de amistad causaron más que la idea política. Efectivamente. Bueno, José Juan, coincides en exposición en el Museo Belezano con Antonio González Ballesteros. ¿Conoces su obra? Pues la he conocido un poco, pero la verdad si te soy sincero, como montamos, nos montamos antes de que montara él, pues no me da tiempo de abrirla, pero sí me había con lo bastante la directora del museo de su obra y casi que tengo pendiente verla con tranquilidad, porque para nosotros ha sido muy complicado el montaje, en cierto modo, y no te dio tiempo. Pedazo de directora del museo que tenéis en Carni. y que lo diga, y que lo diga, que sí, que con ella trabajar es muy agradable. Yo tenía la suerte de trabajar primero con el tema del vídeo de Castilla y María, ese magnífico trabajo que se hizo y que yo, bajo mi punto de vista y conociendo el tema de lo mejor que se ha hecho, vamos, a un nivel impresionante, y luego es que es tan fácil trabajar con ella y, bueno, yo estoy encantadísimo. Por cierto, ya que estamos hablando, aunque no tenga nada a ver con la pintura, pero sí con, bueno, pues la calidad personal, ¿cómo están las comunicaciones entre Castilla, María, Belé Blanco, Belé Rubio? Bueno, mal, mal, mal no está, pero voy a estar mejor, la verdad. Pero, en fin, la verdad que ella consiguió y también José Domingo en Letizco consiguieron algo muy importante y es que algo que era desconocido teniendo en cuenta que es Castilla, la gente no tenía ni idea de que realmente la fabricación del vidrio, conocido como vidrio de Castilla, pero que sería, para ser honesto y ser honrado, era vidrio de Castilla y María, la gran mayoría de las piezas se fabricaban en María. Por lo tanto, ese trabajo que se hizo sobre los vidrios de Castilla y María, tan interesantes, oye, pues ha sido un descubrimiento también para nosotros, para los castrileños y a mí me parece muy correctísimo que se haya hecho todo ese trabajo y que hoy día se sepa, se tenga que saber que los vidrios de Castilla que son conocidos mundialmente, pues para ser justos y honestos tenían que ser los vidrios de Castilla y María. Pero ¿quedan todavía algunos restos de fabricación del mismo? Bueno, aquí se recuperó la actividad, pero la actividad, digamos, bueno, se enseñó a gente con la Fundación José Charamago, se consiguió poner en marcha a través del horno del vidrio y, en fin, que se trabajó bastante, pero aunque, digamos, de aquí yo lo único que ha quedado de esa intervención de la Fundación José Charamago fue que hay gente de Castilla que sabe, que ya aprendieron a trabajar el vidrio y aunque ahora mismo la actividad está parada, pero por lo menos yo creo que si algo todos los ayuntamientos o todos los alcaldes de Castilla lo han entendido más o menos, es que el tema es un tema muy interesante y que debería de ponerse a poner en funcionamiento y la verdad es que el trabajo que hizo el Museo Ovele Sano pues, bueno, fue un trabajo muy importante para darle un espaldarazo por lo menos documental, o sea, documental en el sentido de que ya hay un trabajo de investigación importantísimo y gracias precisamente por la alcaldía José Domingo. José Juan, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche a partir de las 8 inauguración de tu exposición Juan Mar, memoria y bueno, pues, momento digamos pues entrañable supongo porque te vas a encontrar ahí con tus amigos, con gente de tu entorno que van a hacer posible de que esa inauguración sea un éxito, estoy seguro. Pues espero, espero a todo el mundo y ya os digo que, bueno, pues que una, que hablamos de memoria, memoria histórica, pero ya veréis que está tratada desde otro punto de vista con otros elementos y yo creo que a la gente le va a gustar. Cuídate. Por lo menos le va a llamar la atención, por lo menos. Cuídate, cordiales saludos. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.